No, 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 espérense, ya, no, ya. Y soñar es fácil, lo complicado es seguir soñando a pesar de la realidad que te obliga a despedir. No, 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 espérense, ya, no, ya. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¡Párenme, ya! ¡Ya párenle, montoneros! ¿Pues qué les pasa? ¡Pues de qué lado estás, caramba! ¿De qué lado estás? Algún día va a sacar la cara por ti, ¿eh? ¿Eh? ¡Párenme, imbécil! ¡Párenme! Que cuando nació ni chillaba, por eso tuvimos que darle un cachetado. ¡No! ¡Que te largue yo! ¡No! ¡Ay, muichas ratas! Nomás porque ahorita no tengo cabeza para eso, ¿eh? ¡Y todo por tu culpa, mendiga, sarampagüila! ¡Ay, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! Es más, si lo agarras, va a salir bien recompensado, ¿eh? ¡Pórrele! ¡Y vamos desde el peñón con la competencia más catélico de todas! ¡A mover el esqueleto, señoras! ¡Oye! ¡Échala, señoras! ¡Ah! 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 ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡Ese es Antioquiaz! ¿Eh? ¡No! ¡Ah! 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 ¿Para qué te pasa? No te quedes como si nada. Por lo menos tené un poquito de vergüenza y dime por qué me traicionaste. ¡No! ¡No me levantes la mano! ¡No me levantes la mano, ¿eh? ¿Por qué ahora el que levanta la mano soy yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me conocen por machín, no por puñal! ¡Ah! 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 ¡Suelta a mi novia, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Suelto! ¡Dámatele! ¡Es que huela que harías costrarte! Espérenme tantito. ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Qué te pasó, mamacita? ¡Ay, qué te pasa, imbécil! ¿Tú qué la tocas? ¡Oye, hombrecito! ¿Qué? ¡No, Rafa! ¡No, Rafa! ¡Dájalo! ¡Nada te da derecho a tocar a una mujer! ¿Entiendes? ¿Qué es esto, hombre? ¡Lárgate de aquí! Todavía tengo un choro de cosas para contarle a la muchacha, bonita. ¿Le vas a pegar a tu madre, eh? Pues ponme una mano encima y yo le cuento todo. Si no te quiero volver a ver por el peñón, porque no te voy a pegar. Te voy a clavar una bala aquí. Mira. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Igual de desgraciado que tu padre. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Esto está pasando con el papá? ¿Entendiste? ¡Te voy a tomar una bala aquí!? ¡Te voy a tomar una bala aquí! ¡No te voy a tomar una bala aquí! ¡¿Se desayúne o milagracias! ¡Esto es lo que! ¡Uy con otras!